Música Desde hoy te dejo de culpar De mis tristezas Termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas Y tantas lágrimas Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy De sufrir por ti Música Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto Soñado que un tiempo fue bendigo De tu amor Desde hoy prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa Toda tu amistad Pues nada significas Es peor Música 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 Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Música Ha muerto ya ese tonto Soñador Música 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 Nuestro encuentro fue casual Música 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 la felicidad. Gracias amiga, casualidad. Nuestro amor no es como todos, ni uno más. Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba. El destino me llevó hasta donde estabas. Y de pronto sucedió, y sin más llegó el amor, coqueteando alegremente y nos unió. Gracias amiga, casualidad, por poner en mi camino la felicidad. Gracias amiga, casualidad. Nuestro amor no es como todos, ni uno más. Gracias amiga, casualidad. Por poner en mi camino la felicidad. Gracias amiga, casualidad. Nuestro amor no es como todos, ni uno más. Gracias amiga, casualidad. 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 Nuestro amor no es como todos, ni uno más. Gracias amiga, casualidad. Nuestro amor no es como todos, ni uno menos. por las ilusiones que en tu alma provoque sin estar seguro de mis propios sentimientos no debí de hacerlo y te busqué en el desconcierto de mi ser y de nueva cuenta te hice daño sin querer perdón por tus lágrimas perdóname he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero perdón por tus lágrimas perdóname pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser perdóname Perdón por tus lágrimas, perdóname, he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas. Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser, perdóname, he vuelto a caer en los brazos. Esta vez yo les canto con dolor, mi cantar tiene matices de tristeza. ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción. Nuestra casa sin ti ya no es igual. Su mirada hace saber cuánto ha llorado desde el día que en nuestra casa ya no estás. Inolvidable amor, inolvidable. Es el tuyo, querida, como no recordarte. Inolvidable, inolvidable amor, inolvidable. Cuánta falta nos hace tu cariño mamá. Si supieras que no sé qué contestar, se me nubla la mirada y miro al cielo. Cuando tus nietos me preguntan, ¿dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos. Junto a Dios, ¿dónde sabemos estarás? Velando vas por todos los que te queremos. De tu presencia ya no podemos disfrutar, pero en nuestras almas eternamente estás, mamá. Inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable. Es el tuyo, querida, como no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable. Cuánta falta nos hace tu cariño mamá. Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente. Mira pues, ¿quién lo diría que volvería a verte? Solo que ahora las cosas son muy diferentes. Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte. Eres la viva imagen de la derroca. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo. Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor. Eres la viva imagen de la derroca. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Ya sabes lo que duele un amor perder. Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante. Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante. Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos fui un tígeré, tígeré, un tígeré. Manejado a tu antojo, a tu capricho. En tus manos fui un tígeré, un tígeré, un tígeré. Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste. Manejado a tu antojo. Manejado a tu antojo, a tu antojo. Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe. El castillo en el que tu reinabas era mi corazón. Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos fui un tígeré, un tígeré, un tígeré. Manejado a tu antojo, a tu capricho. En tus manos fui un tígeré, un tígeré, un tígeré. Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste. En tus manos fui un tígeré, tígeré, un tígeré. Manejado a tu antojo, a tu capricho. En tus manos fui un tígeré, tígeré, un tígeré. Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste. Si la ven por ahí, díganle por favor. Que cada día muero un poco más sin ella. Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz. Y que ya no puedo más vivir así. Si la ven por ahí, díganle por favor. Que lento pasa el tiempo sin su amor, sin ella. Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz. Y que ya no puedo más vivir así. Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor. Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir en su sol. Díganle que ya no puedo más con esta soledad. Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor. Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir en su sol. Díganle. 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 Dos cartas y una flor, sólo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la le dio ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Así es Así es Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los ojos, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los ojos, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Lo sé Lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima I Emmy que recuerdo Si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, que lástima, lástima de amor. Pero se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. Y los tenemos en este programa, que los vio nacer precisamente allá en Acapulco. Me da mucho gusto presentarles a los Yonix. ¡Aplausos! 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 Todo sigue igual, en aquel lugar de nuestra playa preferida. Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha, pero tú no estás, no era verdad, no me querías. ¡Aplausos! Y de pronto siento en mis labios secos un sabor azar, que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo. Son lágrimas, son lágrimas, de desconsuelo. Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar. ¡Aplausos! Y como es que decías, primero se seca el mar, antes que la llama de mi amor por ti se apague, pero esto se apagó. Te fuiste, y el mar sigue ahí, poderoso y rugiente. Promesas como las que tú me hiciste, miles habrá escuchado. Las palabras, la brisa las oxidó, pero él, sin importarle tristeza, alegrías o lágrimas, siempre firme en su lugar. Y de pronto siento en mis labios secos un sabor azar, que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo. Son lágrimas, son lágrimas, de desconsuelo. Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar. Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas, frente al mar. Muchísimas gracias. De verdad nos sentimos muy contentos. Me falta tu presencia en mi vivir. ¿A dónde está el amor que yo te di? No puedo comprender que te perdí, después de haberte amado y ser feliz. La dicha fue un segundo, un minuto, unas horas, abriste los caminos y te fuiste por la orilla. Vivir con lejanía, vida mía, duele tanto, que lloro al recordar. No puedo comprender que te perdí. Y ya no puedo más, tú debes regresar. Me falta tu presencia en mi vivir. Me falta tu presencia en mi vivir. ¿A dónde está el amor que yo te di? No puedo comprender que te perdí, después de haberte amado y ser feliz. Me faltan tus cariños. Tu sonrisa, tu sonrisa, tu presencia, tu sonrisa, tu presencia. La puerta de mi alma, a tu alma sigue abierta. Vivir con lejanía, vida mía, duele tanto, que lloro al recordar. Y ya no puedo más, tú debes regresar. Me falta tu presencia en mi vivir. ¿A dónde está el amor que yo te di? No puedo comprender que te perdí, después de haberte amado y ser feliz. Gracias por ver el video. 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 Yo no sé. No sé quién me pierde más. Gracias por ver el video. Un dolor. Me está Causando Un dolor. 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 Un dolor De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto Con el alma en la mano en la mano La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí 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 Y mentir sería un pecado No, 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 no No, 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 no Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel A quien tanto me ha querido, también quiero El ayer quiero olvidar, hazlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debí jugar así con el amor No vuelvo a meter las manos en el fuego Olvídame, olvídame Hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Porque no vuelvo Olvídame Olvídame, olvídame Hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Porque no vuelvo Olvídame Olvídame, olvídame Hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Porque no vuelvo Olvídame Olvídame, olvídame Olvídame Hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame 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 Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, tu cuerpo, mi alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, tu cuerpo, mi alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo que juraba seguro de tu amor que nunca te irías Nunca imaginaba que me ibas dejando fuera de tu vida Yo que veneraba hasta los desdenes que tú me hacías No aceptaba nunca que estaba perdiéndote al paso de los días Te fuiste alejando, abriendo en mi pecho profundas heridas ¿Por qué me metiste en la sangre tu amor si no me querías? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste de ser el amor en el alma mía? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué me enseñaste a vivir con ti? Y hoy me quitas la vida Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste de ser el amor en el alma mía? ¡Gracias! ¡Gracias! El reloj marca las seis, y es preciso hablar los tres. Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé, y decirte de una vez. Por mi parte quédate, con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo, ni ti, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. El amor, cuando es amor, sentía tanto y siempre yo, perdonaba tus errores. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro. Ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo, ni ti, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo, ni tu maniquí. El amor, cuando es amor, sentía tanto y siempre yo, perdonaba tus errores. Ni tu amigo, ni tu perro, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre, ni tu abrigo, ni tu amante, ni tu ferro, ni tu amante. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás, la primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos en mi vida, solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste. Y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste. Y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente no estás. Palabras tristes, que en mi mente no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste. Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste. Y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente 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 no estás. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo eres tú que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y me trato de olvidarte Y me trato de olvidarte Y me trato de olvidarte Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla Y me trato de olvidarte, no quiero olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Soño para ti Soy yo Y estaré despierto Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño Y yo Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amor Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida En tu vida Y si tú quieres Quiero ser tu amante Y ser tu amante Aunque en el día Se oponga Nuestro amante Y yo Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si te quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora. Y en tu vida hay rara de ser que soy tu amante. Me creíste presa fácil para ti. Justo a tiempo pude darme cuenta, no lo niego, a punto estuve de caer. Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. No lo niego, a punto estuve de caer. Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba. No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia. Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma. No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama. Ni tu lo necesitas ni yo lo necesito. Para saber cuanto te amo y para saber cuanto me amas. Te juro que te amo, afuera esta lloviendo. Yo dentro estoy temblando porque tu te vas. No te vas a quedar. Porque yo me iré. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Pues muy pronto partirás. Un rei desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo. Ahora estás llorando, más por qué llorar, más por qué llorar, si es que tú volverás, si es que yo volveré, y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo, un hombre está gritando, el tren me está partiendo. Yo no me escucharás, no te escucharé, qué falta tú me amas, qué falta yo te amas. Contigo se va el mundo entero, y tú te vas. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, como sufra este tormento, me quedas tú. Música Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que triste viven los niños En las casas de cartón Música Música Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Música Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Música Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero Música Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que lejos pasa una esperanza Música En las casas de cartón Música 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 Nada pude hacer contigo Música 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 nada, pero tú estás confundida, la pobreza y el dolor, son parte de la vida. Qué pena me das, ay, qué pena, te fuiste para huir de la tristeza, pero esta está en tu alma y tu cabeza, ay, qué pena que no lo sepas, qué pena me das, ay, qué pena. Caíste en la mentira del dinero, vendiste tu ilusión al traicionero, él borró tu lugar del cielo. Música ¿Y qué vas a contestarte cuando pregunten tus años? Música Porque el amor y tú, fueron siempre dos extraños. Hace más falta, cariño, que otra cosa entre la gente, pues muy poco vale más, que un beso en la frente. Música Vendiste tu ilusión al traicionero, él borró tu lugar del cielo. Música 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 Todavía no la he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Música Fue inhumano, el alejarla de mí, su mirada empañada, preguntaba por qué fue así, hoy comprendo, para siempre la perdí. Música 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 Fuera a terminar así, dejando apagar el fuego que fue, calor solo de los dos. De veras que es tonto hasta el pensar que dejamos escapar tanto tiempo para amar. De veras que es difícil de creer, que lo que fue nuestro ayer, se ha quedado a nada atrás. Qué lástima se acabó, la dicha y felicidad que había en nuestras vidas. Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina. Qué lástima es ver morir, no da una grande ilusión en la añoranza. Ahora es mejor partir, deseo que seas feliz, te verás qué lástima. Qué lástima se acabó, la dicha y felicidad que había en nuestras vidas. Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina. Qué lástima es ver morir, no da una grande ilusión en la añoranza. Ahora es mejor partir, deseo que seas feliz, te verás qué lástima. Qué lástima es ver morir, no da una grande ilusión en la añoranza. Que vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás